A lo largo del 2018 ya se han plantado más de mil árboles, así lo indicó el secretario de Medio Ambiente, René Dávila, quien aseguró que la Sembratón forma parte de un proyecto de contribución con el medio ambiente y que hoy se desarrolló en el Cristo Petrolero en honor a los 96 años que cumple Barranca Bermeca. Ya superamos los mil árboles de donación, esperamos que las diferentes entidades que aún todavía no se han vinculado pero han manifestado el interés de participar puedan seguir llegando estas especies. Tenemos guayacanes, tenemos naunos, tenemos pomarrosos, tenemos cedros, en fin, hay una gran variedad que no solamente es para sembrar en el frente de las casas sino también en los parques, en las orillas, en las áreas de laderas, en los separadores. Estudiantes del SENA, la Policía, la CAS, Ecopetrol, Unipaz, la Electrificadora de Santander, la Secretaría de Medio Ambiente, entre otras instituciones académicas, públicas y privadas se vincularon a la iniciativa. Cada vez hay más áreas donde Barranca Bermeca y las comunidades necesitan recuperar esos espacios, esas coberturas vegetales, esos nuevos ambientes para propiciar bienestar en salud y calidad de aire para nuestra ciudad. Los espacios escogidos para la siembra de estos árboles se determinan a través de múltiples solicitudes que llegan, según Dávila, a su despacho por parte de la comunidad. Porque dependiendo de esas características de ese árbol lo podemos ubicar en las diferentes áreas. La idea son mil, pero sabemos que vamos a superar o ya superamos esa meta y podamos sembrar. De aquí a diciembre 31 la campaña de la siembra, entonces termina, digamos oficialmente, el 31 de mayo, pero podemos seguir porque la comunidad y las empresas que están ahorita participando han manifestado el interés de seguir, así sea, hasta diciembre 31. Autoridades municipales convocan a las diferentes entidades para que se vinculen al proyecto de conservación y preservación del medio ambiente. En el Cristo Petrolero fueron sembrados árboles como guayacanes, naunos, pomarroso, cedros, entre otras especies.